Mi color favorito es el rojo, 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 es el rojo, mi color favorito es el rojo. Encuentra algo rojo. Mi color favorito es el azul, 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 es el azul, mi color favorito es el azul. Encuentra algo azul. Mi color favorito es el verde, 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 es el verde. Mi color favorito es el verde. Encuentra algo verde. Mi color favorito es el naranja, 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 es el naranja. Mi color favorito es el naranja. Encuentra algo naranja. Mi color favorito es el morado, 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 es el morado. Mi color favorito es el morado. Encuentra algo morado. Estos son mis colores, mis colores favoritos. Estos son mis colores, los que me gustan más. Estos son mis colores, mis colores favoritos. Estos son mis colores, los que me gustan más. ¡Mira quién viene a bailar! ¡Hacen move las vacas! Con sus manchas de color ¡Hacen move las vacas! ¿Quién está gritando de un move? ¡Hacen move las vacas! ¡Moviendo sus colas! ¡Hacen move las vacas! ¡Hacen move las vacas! ¡Hacen move las vacas! ¿Quién nos trae leche hoy? ¡Hacen move las vacas! ¿Quién va a ponerse a bailar? ¡Hacen move las vacas! ¡Hacen move las vacas! ¡Y ahora un rey sin parar! ¡Hacen move las vacas! ¡Moo! ¡Moo! ¡Hacen move las vacas! ¡Moo! ¡Moo! ¡Leche que traerán! Mira quien viene a bailar, hacemos las vacas, los espanzas de color, hacemos las vacas, quiero estar brillando muy, hacemos las vacas, reviviendo sus colas, hacemos las vacas. ¡Vamos al sol, sol, sol! 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 ¡Vamos al 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 sol! ¡Vamos al sol, sol, sol! ¡Vamos al sol, sol! ¡Vamos al sol! ¡Vamos al sol, sol, 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 sol! ¡Vamos al sol, sol! Ya de China hay una cosa, una cosa clara Tan listos y buenos son increíbles Niños del mundo, vaya maravilla Niños, 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 niños Todos nuestros niños, 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 niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Johnny, William, Kay, Sasha, Mia, Rico, Tomás, Natasha Hay tantos niños con tanto cariño Son diferentes y son iguales Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Niños, 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 niños Niños, todos nuestros niños Pongamos juntas todas nuestras manos Vamos a jugar y a cantar juntos Niños del mundo, tan inteligentes Algunos son inteligentes Algunos son altos y otros son pequeños Niños, niñas, niños Niños, niñas, niños, niños Niños, todos nuestros niños Niños, niñas, niños, niños Niños, todos nuestros niños Cariño para todos los niños del mundo 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 Cariño para todos los niños del mundo